¡Bravo! ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos al segundo capítulo de Fea Latitud a través de la pantalla de la TV Fea Latitud Estamos muy contentos queremos darle la gracia a todos los medios que hicieron eco de lo que hicimos ayer con José Antonio Caza aparecimos en todos lados sorprendente y tenemos la impresión de haber hecho algo que Alejandro Guillier todavía no hace, un buen programa claro, porque no lo hace todavía no lo conocemos, no lo hemos visto es verdad, recibimos amplias repercusiones en los medios sobre lo que hizo José Antonio Caza apoyó incluso la marihuana demostrando que los militares no es el único verde que lo estimula es verdad, es verdad, tal cual bueno, tenemos muchas cosas que revisar en el día de hoy, una cantidad de información realmente increíble así es que no se despeguen de las pantallas de VIAX, tenemos un invitado un tipo que ha sido sindicado como un candidato eterno, sempiterno, histórico nunca, hace mucho tiempo que no está en campaña y no es Marco Enrique, fíjate lamentablemente no alcanzó a juntar las firmas para llegar a la papeleta esta vez, pero probablemente insista, se lo vamos a preguntar en el día de hoy y vamos a dejar en suspenso de quién se trata, señoras y señores tenemos mucha información que comentar con ustedes y partimos de inmediato porque se oficializó las actividades que va a tener el Papa Francisco en Chile, sabes, bueno, faltan 60 días para que llegue el Papa y ya se sabe lo que va a hacer a las 9 de la mañana, desayuno niños envueltos no, 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 bueno, no es así no, no, bueno, puede ser parte de la dieta quién sabe, podría ser parte de la dieta pero no es así la verdad es que va a tener muchas actividades ya algo se sabe, va a estar en Santiago va a estar en Iquique, va a estar en Temuco también va a estar 3 días en Chile y luego parte a Perú lo importante, las actividades del Papa en algún minuto se especuló que se podría llegar a cobrar algo no, finalmente son todas gratis pero lo que es muy latero que hay que hacer la cola igual para conseguir las entradas para la Teletón y todo eso a pesar de que es gratis hay que hacer cola igual no hay otra forma volvió Lupe, gracias Bachelet volvió Lupe yo hago colas todo el tiempo tengo la casa llena de colas sí, bueno, está muy bien bueno, son 3 mil millones de pesos lo que va a gastar el gobierno de nuestro país del erario público y de algunos aportes que se han hecho también en seguridad la pregunta que me surge de inmediato esa seguridad es para cuidar a los niños del séquito de curas que seguramente van a venir con el Papa ¿en qué se va a gastar tanta plata en seguridad? no, yo creo que es una pregunta justa la que se está haciendo yo sí, claro ¿en qué se van a gastar toda esa plata? todos los niños que van a ir ahí van a estar desprotegidos si es que no los cuidan es mucha plata pues ¿sabes qué? están diciendo que el Papa va a ir a McDonald's ¿a qué? porque con 200 pesos más las papas del combo perfecto bueno, puede ser lo conté mal lo conté mal lo conté como la wea dicen que al día siguiente que vaya al McDonald's el Papa va a regalarle a la Presidenta la Biblia de la Unión Demócrata Independiente donde Jesús solamente sana a los enfermos y leprosos que están en Isapres es así esa es la Biblia tal cual solo leprosos con bono va a estar difícil a Araucanía si llega a suceder si llega a suceder que queman el Papa Movil en vez de un Papa vamos a tener una Papa borrada bueno, sí, claro va a ser un problema es verdad es verdad bueno, ¿cómo será eso? si tú eres el chofer del Papa Movil si te puedes agachar quizás no voy a hacer nada igual Papa ha parado de arriba como, uy, qué cosa más linda qué bonito todo está precioso qué maravilloso y cuando lleguen a Temuco no, no, no no mire por la ventana agáchese agáchese no mire por la ventana están tirando Molotov tranquilo Papa, bueno oye, oye, oye don Papa, don Papa acá, don Papa esto está lleno de terroristas está lleno de terroristas acá yo me imagino que el chofer será chileno ¿no? sí, no, yo creo que por eso es tan cara la visita del Papa porque el chofer era un taxista chileno entonces lo pescó en el aeropuerto le dije voy a la Plaza Italia 4 mil millones de pesos gracias sin ningún problema eso le va a costar bueno señoras y señores seguimos con información del mundo de la religión pero queremos ir a lo que está pasando porque bueno todos ustedes saben que se desclaseó clasificaron los Paradise Papers que son estos papeles que dan cuenta de una cantidad de entidades instituciones y personas que en vez de pagar impuestos en sus países lo que hacían era instalar las platas las acciones etcétera en diferentes paraísos fiscales para no tener que desembolsar una de las entidades afectadas los legionarios de Cristo bueno tristemente célebres tristemente célebres por las actuaciones muchas gracias por la música no puedo creerlo de su mentor un amaciel Dios logró crear el cielo y la tierra y tiene tantos problemas de plata no me explico cómo pasa esto bueno está muy bien los Paradise Papers finalmente en Bermudas tenían una gran cantidad de acciones dinero etcétera etcétera que eran el resultado de los arriendos de propiedades y todas esas medidas los colegios la cantidad de colegios que tienen en todo el mundo una cantidad de plata increíble bueno estaba Bono por ahí también en los Paradise Papers ¿te acuerdas? apareció Bono que también tenía plata afuera yo creo que harto Bono apareció ahí los Panos bueno sí harto Bono es verdad no es solo un Bono el que apareció así que bueno bueno los ex alumnos de sus colegios manifestaron que preferían ver a los legionarios en Bermudas y no en Zumba bueno sí harto más grato ¿no? de alguna manera sí es verdad y con todo esto que ha sucedido con estos palizos fiscales la otra vez estuve en una trinturería atendida por cabros chicos la mitad de los niños se ocupaban del plan Chau y los nietos de Piñera trabajan ¿en qué? ellos se ocupan del lavabo bueno perfecto muy bien así entonces con los Panama Papers no estos son los Panamist Papers claro bueno si hubiéramos sabido que los legionarios de Cristo estaban invirtiendo en Islas Vírgenes ni cagando Sebastián Piñera de alguna manera si hubiera llevado a sus nietos gerentes ¿no? yo me imagino que no supongo no ni loco ni loco ni loco ni loco claro bueno y en una noticia absolutamente dramática seguimos avanzando en esta fea latitud a través de las pantallas de Día X por favor ¿quién me puede prestar el diario la cuarta del día de hoy? necesito la cuarta del día de hoy ¿puedo bajar las luces? muy bien ¿puedo bajar las luces? eso gracias gracias tengo una congoja voy a buscar la página aquí está no es por ser ordinario la que llora nunca es todo más triste que este día señoras y señores este inserto del diario en la cuarta da cuenta del fin de una era si usted pensaba que se había acabado la transición en Chile no se acabó en el día de hoy porque la bomba 4 no va más no va más esa mujer que iba todos los días en paños menores o más bien desnuda ya no va más por una determinación del medio editorial del medio finalmente no va más porque claro no están los tiempos no van a dejar de publicar dijeron no vamos a publicar más estas cosas que denigran a la mujer porque como todos ustedes saben no están los tiempos para este tipo de cosas y por su parte mega y creo que tienen una oportunidad si no se les ha ocurrido les doy la idea es el momento de sacar Morandé del aire este es el momento sáquenlo ya no estamos para este tipo de cosas nosotros no estamos de acuerdo con esta medida yo iba a reparar en algo la cuarta mostró más congoja con la desaparición de la bomba 4 que con la desaparición de Agustinio sí es verdad es verdad así es absolutamente así que usted que esperaba el día viernes para llegar a su escritor y que estuviera la cuarta ahí para poder a lo mejor autosatisfacerse luego en el baño y todo eso ¿cómo que los jueves salía la bomba 4? no salía los viernes no salía los viernes la bomba 4 ah el jueves 16 desaparecerá definitivamente la bomba 4 esa es la información aquí mismo sale ¿no? aquí está despidámosla este jueves a las 8 de la mañana en la cuarta.com bueno hacen promo seguramente van a hacer un programa especial para terminarla claro bueno la bomba 4 es como Eduardo Artés de un minuto para otro va a desaparecer por completo esta semana porque después de esta elección la verdad la posibilidad yo estoy sorprendido ¿qué va a pasar como con los muros de las vulcanizaciones? ah bueno porque ahora esas bombas 4 son bombas 4 históricas ¿con qué los van a llenar? no yo creo que esos muros los van a sacar y los van a poner de inmediato en un museo claro exactamente recuerda el patriarcado listo ahí está la vulcanizadora continuamos señoras y señores haciendo fea la actitud tenemos ¿qué tenemos? ¿Twitter? ah tenemos reacciones de lo que ha pasado con la salida del diario La Cuarta he leído cada cosa en el día de hoy gente que está culpando a la feminaz y una cantidad de culpabilidades talleres mecánicos con el wipe a vez de hasta anuncian el fin de la bomba 4 y las redes sociales explotan ahí está señoras y señores queda absolutamente claro entonces ¿qué más? tenemos más reacciones explotan ¿qué más reacciones? los talleres mecánicos ya no serán como todos hicieron el mismo chiste hay alguien que haya hecho uno distinto alguien que se haya escurrido un poco mucha gente dijo qué paja bueno bueno sí me imagino y mecánicos al ser que sacaba la bomba 4 ahí están ese hit de violencia extrema uy ¿cómo le hizo la bomba? oh qué fuerte nunca había visto eso uy pero qué palma más fuerte tiene ese hombre cuando te dicen que sacaba la bomba 4 ese ojo está botando una lágrima en honor a todas las lágrimas que no va a botar exactamente el ojo chino actitud muy bien vamos de inmediato con lo que ha pasado porque Alejandro Navarro no solamente fue la única persona que le tiró monedas a Sebastián Piñera 2.510 pesos ya lo recordarán ustedes el Banco Chile también en aquel debate no 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 esta vez fue el sobrino de Alejandro Navarro señoras y señores en Concepción ocurrió todo esto en Concepción él está optando a convertirse en core por aquel lugar y Sebastián Piñera estaba en una actividad de campaña y el tipo en algún momento se escurre entre la gente entre la multitud y le lanza un puñado de monedas entiendo que eran las monedas que están en salida las de 5 y de 1 peso parece que no tenía más no me creen hay muchos recursos en la campaña ¿quieren verlo? ahí está mire muchas gracias muchas gracias ahí está igual no se entendía nada ¿para qué los pichos? bueno claro no se entendía nada bueno impresionante la familia Navarro se pasa tirando monedas a Sebastián Piñera primero el tío luego el sobrino no tengo idea cuántos parientes hermanos tiene el candidato pero si fuera del Opus Bay Piñera sería más rico todavía de lo que es en el día de hoy pero la cantidad de monedas una cosa insólita bueno cada vez que le arrojan monedas a Piñera a Chile Vamos se escandaliza pero en el 73 Pinochet tiró una moneda entera y se quedaron callitos ¿cómo es la cosa? se preguntó la consecuencia ¿dónde está? exactamente bueno está muy bien lo más increíble es que Alejandro Navarro el segundo apellido del sea Brain que significa Cerebro en inglés después de haber visto lo que hemos visto evidentemente Alejandro Navarro no salió a su madre queda más que claro ¿no? pero eso es por la mala educación del gesto o porque considerando los que hacen recursos que su candidatura anda regalando plata así como los tontos no tengo idea es absolutamente un exabrupto y lo condenamos desde acá por supuesto pero no es el único familiar de un político que está en problemas ¿qué pasó ahora? apareció un video de un cuñado de un cuñado de Carolina Goich el hermano del marido de Carolina Goich el hermano del marido que allá emitió un video muy polémico en que la hace absolutamente pebre ¿y quién es el hermano? no me acuerdo el nombre tengo que acordarme es de apellido Kirk Boris Miranda Kirk Boris Miranda Kirk hermano no, no es hermano de Javier Miranda gordo vamos bueno el tema es que este tipo salió con un video que hizo público se viralizó rápidamente a través de las redes donde planteaba que la candidata solamente estaba en esto por un interés absolutamente personal y solo quería apitutar a familiares y a personas cercanas en cargo de gobierno algo similar a lo que dijo Sebastián Piñera hace no muchos días atrás y por lo cual se disculpó pidió disculpas dijo que no fue lo que quiso decir bueno se deshizo en disculpas oye pero que mal cuñado ni siquiera Paloma Aliaga tiene un cuñado tan malo como ese bueno si si no es una cosa realmente increíble lo que ocurrió y está pidiendo no ha pedido ningún tipo de disculpas todo se trata al parecer de un problema de familia bastante antiguo este tipo parece estar peleado hace algún tiempo con la candidata su marido que es su hermano entonces claro por ahí sacó los trapos sucios al sol y la mandó directamente ahora esa fiesta de navidad va a estar muy intensa va a estar muy intensa ahora se devela el gran misterio se devela el gran misterio porque tomando en cuenta que la candidata tiene 5 puntos ya sabemos de donde vino esa encuesta de la misma familia la hicieron en la casa si es la gente que la quiere perjudicar oye pero tenemos el video del cuñado vamos a ver veámoslo 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 hola amigos mi nombre es Boris Miranda Kirk yo soy vocalista de la banda Los Sexuales eso que cantan Los Pitutos también soy cuñado de Carolina Goich bueno nadie negre a su familia ustedes se preguntarán este cuñado porque dice esto sobre su familiar Carolina Goich es porque ella miente igual que me igual que varios otros candidatos la intención de ellos no es que quieran gobernar Chile ni que quieran sacarle el mejor provecho y todas las cosas que dicen en su en su programa ya porque eso es completamente falso ya amigos eso es falso ellos quieren solamente con ese 4% o 2% que tienen por ahí o uno que también va por ahí con esos porcentajes con eso ellos negocian ellos que negocian negocian el Pituto el famoso Pituto eso que canta mi banda eso negocian el Pituto ¿para qué? para tener más seremis para tener más gobernadores para tener más intendentes y familiares metidos en todos los ámbitos políticos municipalidades gobiernos etc y por eso yo quiero que voten por una persona una desgracia pero que en este muerte no hay que ir a un padre que poco glamour que poco glamour Beno Espinosa hacer el video en el auto con el cable del teléfono tal vez no me conocen yo soy cuñado de una famosa y estoy acá en mi auto para recordarles que yo tengo una banda hace 30 años sexual democracia sexual democracia que bueno nos peleamos por el nombre y ahora somos los sexuales no será una estrategia de marketing todo esto Beno una estrategia de marketing para volver a instalar la canción Pituto en una primera línea que no suena hace 20 años yo te aseguro que al terminar este video que lo cortamos antes pero al terminar y así como bueno los quiero dejar invitados para la tocata que tenemos este sábado en el gimnasio no sé qué fijo obvio obvio exactamente te quiero contar en qué se ha transformado sexual democracia en el día de hoy porque a raíz de este ataque artero hacia la candidata sexual democracia hoy día es esto sexual democracia cristiana se llama en el día de hoy le pusieron apellido ahora muy bien tal cual señoras y señores es increíble lo que está pasando con los familiares de los políticos ya vieron lo de Alejandro Navarro ahora lo de Goich y su cuñado es verdad tremendo está al rojo vidrio sin duda si Carolina Goich llega a sentarse en el sillón de la moneda va a ser como Kim Jong-un con sus familiares les va a cortar el pescozo a todos después de esto para aquí quiere familia uno es verdad una cosa realmente impresionante otra noticia dramática señoras y señores tiene que ver con lo que pasa con Alejandro Guillier ¿qué le pasó ahora al hombre? ha sido un clásico que esperando digamos los los resultados de las votaciones tanto me acuerdo que Eduardo Frey Ricardo Lagos todos han esperado ahí en el hotel Plaza San Francisco con mucha pompa escenarios luces cotillón etcétera etcétera bueno Alejandro Guillier muebles gruesos muebles gruesos caoba muebles de madera fina bueno Alejandro Guillier quiso optar a lo mismo y lamentablemente no le daba la plata Alejandro Guillier no no pudo se fue al hotel fundador lo va a hacer en el hotel fundador mucho más autero todo eso mucho más tranquilo más proletario más proletario porque porque claro no hay luquete es verdad dicen que fue al hotel San Francisco y pidió la subpresidencial ¿y? todos se cagaron de la risa claro por eso que esto se lo apretaron no 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 que va a ser presidente esto se me ocurre una idea que mejor ¿por qué no va a un motel a esperar los resultados? sí exactamente porque Piñera se lo va a clavar seguro bueno es la sensación que uno tiene ¿no? y tenemos el nombre del motel tenemos la idea se la entregamos en bandeja este es el motel en que podría esperar los resultados Guillier mira a ver Guillier Motel Guillier Motel un clásico muy bien ponme la manzana en la cabeza y la atravieso ese podría ser la bajada de este motel sin ningún problema te quiero contar algo a propósito de Alejandro Guillier acércate que te voy a contar un pelambre ¿te acuerdas de un aspirante a candidato que no alcanzó a llegar que no lo consiguió por el tema de firmas ¿no? que dijo que Alejandro Guillier tenía una enfermedad a raíz de la cual no podía ser candidato dijo que tenía Alzheimer Tomás Jocelyn Hall Tomás Jocelyn Hall dijo hace algún tiempo lo puso en Twitter que Alejandro Guillier no podía ser candidato porque estaba imposibilitado para ese cargo mentalmente claro ¿te acuerdas o no te acuerdas? fue público fue público Tomás Tomás que sorprendente justo cuando estábamos hablando de usted fantástico ¿cómo está? no me va a tratar de usted ninguno que ya me los conozco muy bienvenido Tomás ¿cómo está? bien ¿y ustedes? bien también fantástico ¿se puede sentar? dime dónde asiento en el sillón de los acusados no de los acusados ¿cómo está Tomás? bien bien ¿cómo va este programa? bien muy bien es el segundo programa en el día de hoy ayer Cass dio mucho que hablar le preguntaron mucho de sexo a Cass así que tiene que hacer algo similar ¿preguntaron mucho de sexo? sí hablamos de sexo sí ya ¿y él profesó algo? nada a ti también te voy a preguntar harto de sexo sí le vamos a preguntar algo vamos a ver ¿sigue sin trabajo? o sea proyecto no remunerado hacer esto demora tres o cuatro años y por ende hay que llegar y levantarlo es como todo tipo emprendimiento a la larga eso es una lógica distinta otros ciclos son largos se puede decir Tomás que está en las mismas condiciones que menos sin trabajo bueno consiguió este pero el día a día ¿cómo es? ¿a qué te levantáis? estoy ayudando una fundación en temas de migrantes ayer estuvimos en la municipalidad de Santiago con Felipe Alessandro incluso incluso me hicieron sentar así o sea no me están pagando pero es una cosa concreta y circuncrita pero mi proyecto es otro quiero volver a estar inscrito si eso es lo que no me veo pero quiere ser un candidato eterno Tomás ¿cuántas vueltas lleva? ¿ya dos? no esta sería la segunda presidencial y en el caso fíjate Piñera ya esta sería la tercera cuarta eventualmente pero Piñera fue presidente digámoslo es que yo creo que hay que volver a seis años sin ningún tipo de reelección para los presidentes yo creo que nadie le regala le vamos a volver a regalar a dos personas como Bachelet y a Piñera casi 20 años la vida política del país y su mujer se lo sigue bancando Tomás ella paga todos los costos de la casa últimamente no porque tengo esta otra cosa pero sí cuando había otro momento en todos los ciclos sí pero todavía fíjate que en los 18 años que nosotros hemos cumplido todavía llevo más tiempo entonces cuando ella se chorea más yo digo no me compare siete años con once todavía tengo como un promedio todavía favorable a mí el hecho de que no haya llegado a la papeleta esta vez a raíz de no haber podido juntar las firmas ¿lo ve más como un fracaso o como un alivio? no a ver mis hijas lo ven como un alivio o sea ellas me consuelan pero lo que sí no a mí me haría gustado estar no voy a mentir me haría encantado estar creo que y cada día que pasa en estos días más me haría gustado ahora el grado de deterioro es tal que tal vez ¿suyo o no? no yo creo que el grupo entero es mala plancha en comparación con la de nuestra yo estoy diciendo entonces hubo más despliegue de los nueve candidatos anteriores de lo que había ahora sí sin duda con todos los defectos que pueden y yo me excluyo yo me voy a excluir de los ocho otros candidatos eran más que lo que son los ocho candidatos actuales o sea la Roxana Miranda es más que Artés Ricardo Israel era un tipo decente actualmente Meo estaba menos desequilibrado entonces que hoy día o sea yo te diría que había más capaz Alfredo Sfer un tipo que quería llegar y tener una beta ambiental en Chile importante o sea había algo que ofrecer hoy día yo tengo muy mala opinión de este grupo y además de Piñera yo creo que va a tener una victoria pírrica y le va a ir mal porque en realidad ustedes lo vieron ahora recién o sea esta cosa de que despierta reacciones yo creo que está en la raíz del problema de lo que vamos a tener los próximos años tú tienes que despertar gestos y no reacciones ¿cuánto marcó? ¿se acuerda cuánto marcó? Yo cero comí tanto pero menos ¿y por qué no pego? pero más que un tío mío que fue presidente después que Ibañe en el 38 o sea yo yo no creo en esa cábala y ojalá que nadie me quite ese número o sea todo el mundo está especulando quién va a ganarme a mí eventualmente como el menos votado de esta elección y ojalá yo creo que ninguno ¿usted quiere tener el récord? ¿quiere considerar que el récord como el menos votado? claro porque lo quiero convertir en una cosa que demuestra actualmente el cambio no es un ejército si es que en cambio actualmente alguien obtiene menos que yo en esta elección pasa a ser una competencia menor no, lo lindo va a ser y yo tengo mucha fe en eso en la pelea a largo plazo convertir un cero comí tanto en una mayoría nacional realmente relevante para hacer algo bien hecho ¿en un 1% qué quiere? ¿con la regla del redondeo? ¿cómo quiere llegar a un 1%? es que yo no creo que las elecciones son una cosa fija todo lo que se dijo en esa oportunidad yo debería ser las merrellas de todo el mundo no por el resultado sino que por lo que dije que iba a ser un desastre que iba a salir mal estaríamos terminando un gobierno exitoso no fue así entonces hoy día yo estoy siguiendo insistiendo que Piñera va a tener el mismo resultado que Bachelet le va a ir igual de mal entonces yo si en 4 años más tengo razón la verdad las cosas que yo voy a tener menos paciencia actualmente no solamente voy a decir lo dije sino que ya es hora de que sigamos engañando a nosotros mismos está muy bien vamos a ir al primer juego de esta noche porque queremos invitarlo también a que lo pasemos bien todo esto no es criticar no le vamos a dar en bandeja el programa de alguna manera para que critique a Bachelet a Piñera, etc. entonces queremos jugar Tomás, queremos jugar con usted y tenemos un juego muy particular habitualmente en estas conversas uno pregunta el candidato o el invitado responde nos lo hemos dado vuelta lo hemos invertido en un esfuerzo creativo digno de 100 guionistas ganando millones de pesos tenemos las mejores mentes de la televisión trabajando en esta respuesta exactamente si la respuesta es si la respuesta es la bomba 4 ¿cuál es la pregunta? que hicieron así ¿cuál es la pregunta? cuando yo era cuando yo era chico ¿con qué encabezaba los calendarios en mis piezas? esa es la pregunta muy bien Tomás ¿es un tipo caliente usted Tomás? sí lo dije lo he dicho en otra oportunidad yo tengo una líbido alta no tengo ningún complejo en eso al contrario ¿y su mujer le sigue el juego en eso? y me molesta que salga la cosa de la bomba 4 porque esta cosa de un extremo al otro yo tengo contacto en Twitter con Relax Chile es un prostíbulo a la larga ¿qué tanto contacto? no, ninguno ni siquiera sé quiénes son los que están atrás pero sí me han invitado al festival de sexo que hicieron en Valparaíso sí eventualmente me sorprendió que para el debate en tolerancia cero eventualmente ellos agarraron un comentario de Piñera tan bien hecho cuando llegó y dijo que cuando tú no pagas no le adquieres pariño a las cosas ellos pusieron un posteo diciendo así que nuestras chicas también eventualmente en el fondo tienen interés de un país mejor y la verdad la cosa es que yo no creo en esta cosa tan puritana de llegar y decir aquí están los malos y los buenos yo creo que tú tienes que llegar y entrar en una sociedad que va cambiando culturalmente y tienes que ir descubriéndole el sabor y tratar de descubrir no cosas planas entonces esta cosa que les molesta ahora unas chicas como el Bim Bam Boom el Picaresca antes ahora les molesta efectivamente la bomba 4 como que encuentro tan idiota eventualmente que el día de mañana les va a molestar eventualmente internet también ¿cuántas amigas conoció en Relax Chile? no en Relax Chile era ninguna pero cuántas personas con las cuales yo he salido otra vez efectivamente y conocido gente así outsourcing no solamente efectivamente efectivamente sino que en cualquier tipo o sea la persona que me inscribió la vez pasada actualmente una persona que yo como un periodista conocí en redes actualmente o sea y eso es lo que me gusta además yo te conocí a ti efectivamente haciendo videos en Relax Chile no yo era embajador en esa época vamos con el mismo juego otra respuesta si la respuesta es si la respuesta es Marco Enríquez o Minami ¿cuál es la pregunta? bueno esto lo publiqué ¿a quién más le dio plata Soros en Chile? que a George Jackson ¿Soros? Soros a través del Open Society ¿y a quién más le dio? a Marco Enrique ¿y a George Jackson? la verdad las cosas es que yo no tengo problemas en personas que eventualmente reciben plata porque las digan de dónde vienen sus ingresos a quién para quién trabajan es verdad esta cosa de que tenemos a Marco efectivamente viajando con Odebrecht que tiene una licitación en el puente del Chacao que además recibe plata del yerno de la persona que efectivamente mató a su papá yo lo encuentro tan decadente y después el tipo dice que no es falso entonces no una más una más la siguiente respuesta si la respuesta es un millón de dólares ¿cuál es la pregunta? ¿cuánto necesito para saltar todas mis deudas? excelente ¿está muy endeudado Tomás? no o sea estoy bajando ahora curiosamente pero la verdad estamos cerrando con más rapidez lo que fue el cierre del 2013 pero para serte sincero yo no la plata me da lo mismo todo el mundo porque no la tiene ¿no? porque no la tengo porque no la tengo y dos que no no fue mi vida efectivamente no fue mi vida no me interesó no, no, no y no soy bueno en ello mi mujer tiene más talento en eso yo no tengo poco Tomás última si la respuesta es el 69 ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es mi posición sexual favorita? no ¿le gusta ese tipo así? así favorita favorita yo no escucho el 39 pero la favorita igual la encuentro un poco incómoda como que la altura es difícil es difícil hay como que doblarse pero qué le parece lo mejor de la 69 qué le parece lo mejor de la 69 porque dice que es entretenida qué es lo que le hagan le acomodan a mí lo que me gusta es las reacciones las caras los rostros pero ahí no se ve pero ahí no puede ver la cara en 69 no se ve la cara se ve la cara parla ¿cómo ve la cara? la cara parla se ve las reacciones se ve efectivamente la contorsión se ve el juego se fue quiero esto no quiero esto otro entonces esa cosa muy bonita ¿te gusta hablar de los que habla teniendo sexo? no, yo no suelo hablar no habla no, después hago pero en el intercanto no dice cosas así medias sucias no, no, no a mí la humillación a mí me carga o sea a mí me carga la humillación cualquier cosa como sado golpe lluvias doradas que no miren no me gusta se soltó se soltó lo logramos no me gusta buenísimo no me gusta Tomás y Osselin Holt vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir jugando y conversando estamos haciendo fea latitud a través de las pantallas de Vía X junto al comediante Veno Espinosa por supuesto una pausa más corta que la biblioteca de Sebastián Piñera y volvemos señoras y señores seguimos haciendo fea latitud a través de las pantallas de Vía X esto no es Halloween no es que nos hayamos confundido sabemos que ya pasó Halloween lo que pasa que vamos a hacer un juego muy interesante con el invitado del día de hoy el señor Tomás Jocelyn Holt esto se llama el básquetnario que es una mezcla entre básquet y cuestionario no hay más vuelta esto es muy fácil hay una pecera a sus espaldas ya la va a ver con muchas preguntas muy complejas la mayoría de ellas la única posibilidad que tiene usted de no contestar las preguntas que están ahí porque usted la va a sacar una por una las va a leer y luego de leerlas va a intentar invocar una pelota que tenemos por acá que no sé dónde diablos está ahí está la va a tratar de invocar en Veno o en mí ¿quién le parece? ¿en Veno? no, no nos vamos a mover nos vamos a quedar quietos si usted en Boca tiene la posibilidad de no contestar y vamos a la a la siguiente pregunta si no lo consigue tiene que contestar obligatoriamente la pregunta que usted mismo va a sacar de esta pecera que voy a tener yo en la mano ya ¿le parece bien? bueno son preguntas fantásticas muy bien yo me imagino nos ubicamos por acá entonces ya ok si más atrás ahí está muy fácil más atrás vamos a saque una pregunta este es el basquernario léala en voz alta eso ¿qué es lo que más me gusta hacer en la cama? perfecto ¿qué es lo que más le gusta hacer en la cama? algo nos ya les dije algo algo nos adelantó ya ¿podemos cambiar la pregunta? no si es el que me gusta la pregunta no tengo problema pero voy a tratar de meterle pero no me molesta contestarla no lo consiguió perfecto muy bien ¿qué es lo que más le gusta? y por favor dé detalles es con detalles porque esto es un juego pero hay que decir que con esa puntería vamos a cuestionar la pregunta sí claro vamos el afecto me erotiza el afecto el afecto me erotiza absolutamente el afecto a mí la cosa brusca me carga me carga la gente brusca me carga las personas actualmente no me gusta el afecto le gusta suave no no solamente la suave sino el afecto el afecto me gusta no es otra comunicación pero hablemos algo más frontal más erótico ¿te parece poco erótico? con más detalles claro ¿te parece poco erótico el afecto? no a mí me erotiza el afecto bueno está bien el desnudo me erotiza me erotiza se perdió la posibilidad de salir en el diario con un titular no está muy bien vamos yo siento que esto en general es muy erótico sí esto es muy erótico estemos acá parados esperando ya vamos ya espere no la pregunta léala ¿se masturbó alguna vez con la bomba 4? muy bien dispare no no es que justo había algo en el suelo justo había algo en el suelo lo quería recoger disculpe que el set no puede verse sucio puede pasar cualquier cosa menos el set sucio Tomás Josselin Holtz ¿se masturbó alguna vez con la bomba 4? no pero con internet sí efectivamente esa es la pregunta ¿cuál es su periodicidad? tú querías la periodicidad ahora ¿en la última semana? ¿alguna vez? no con la bomba 4 no 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 con internet ¿tú quieres cambiar la pregunta? no no con internet no no pero sí no tengo problema efectivamente yo que todo el mundo hemos hecho teatro adelante de un espejo ¿no? ah le gusta adelante el espejo y lo hace más ¿en el teléfono o en el computador? no en el computador ¿tiene algún género favorito? ah no no pero Tomás esa sonrisa soperrona no no está la pregunta última pregunta no está la pregunta última pregunta Tomás este es el basquetinario una mezcla entre básquetbol y cuestionario ¿tú vas a hacer la pregunta primero? sí la pregunta primero Tomás estos gallos además se arrancan de ¿ustedes hicieron a estos José Antonio Castles la misma lecera? no pero hicimos otras peores ¿peores? o sea se incomodó ¿cuál es la pregunta? ¿es verdad que una vez sintió atracción por una persona del mismo sexo? ya no lo consiguió Tomás falló propósito por favor ¿quién es la persona? falló propósito tengo la misma impresión falló propósito ¿sabe lo que me llama la atención de esa eso me lo hizo aquí mismo totalmente la pregunta y si ustedes ven ese video ustedes no cachan como hizo la pregunta ¿qué preguntó? la pregunta no fue esa nunca la pregunta fue ¿alguien se ha enamorado? ¿un tipo se ha enamorado de ti? ¿o se ha enamorado? y yo dije sí ¿y cómo supongo si se ha enamorado? o sea porque ese tipo de diálogo se da ahora pero ojo y después él lo fue cambiando y él quería cambiarlo eso no tenía ya me di cuenta cómo estaba haciendo el juego bueno la pregunta de este programa es otra no es la misma que la de ese voy a volver a la pregunta entonces ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿qué le escandaliza a ustedes de esta pregunta? absolutamente nada queremos saber simplemente a mí me llama la atención la pregunta ¿qué es la que le escandaliza? a mí esto significó titular por todos lados en varias partes ¿y por qué? ¿a usted le pasa a un tele? relájate no, 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 no si me relajo vájate Tomás yo lo quiero mucho a usted tranquilo Tomás ustedes no saben cuán hacha yo estoy con usted ¡Excepta! Tomás ya tenemos una cita con los tres los tres vamos a salir juntos un trío Tomás, dale, dale un trío Tomás, ¿en qué circunstancias ha sentido usted cierta atracción por un hombre? ¿cómo fue ese momento? ¿cómo lo recuerda? ¿ustedes han visto esas películas adolescentes actualmente cuando empiezan a desarrollar una amistad muy grande actualmente y van como saltando mucha amistad la amistad va avanzando ¿no? bueno y eso parece que eso eso como que en algún momento las personas como que como que no, nadie como que se cierra ¿y qué es lo que sentía por esa persona? ¿pudo definir cuál era aquel sentimiento? no, no, no ustedes están convirtiendo esto en una tele serie no, no queremos saber vamos con otra no, esa nada vamos con otra muy bien, una más lo que sí es que a mí me ha tocado oye Gary justamente estar conocer mucha gente y no tengo ningún rollo pero por supuesto está muy bien nosotros tampoco Tomás curiosidad periodística pues ya tenemos una cita esto es fea la actitud a través de las pantallas de Vía X esto se llama el basquernario ya ¿de cuáles de los candidatos presidenciales considera más atractivo? pero ustedes están ya se han tendido ya se han tendido es que justo me llamaron de acá es que la política es que me saltó el piso no, no, no otra pregunta otra pregunta no, no si voy a contestar la pregunta no vale la pena sino contestarla ¿va a contestar la pregunta? yo no creo que ninguno es atractivo digo el trofeo ¿no le parece ninguno atractivo? voy a decir sinceramente efectivamente no, no, no si usted me dice que no hay ninguno rico o piñera no, no son seductores no, no, no ninguno tiene ganas ninguno tiene ganas de sonreír mirar los ojos es verdad tratar de escuchar a otras personas ¿y Marco Enrique por ejemplo? yo supongo que aquí hay varias mujeres eventualmente en este momento me van a decir que eso es lo clave eventualmente en una seducción mirarte, escucharte saber lo que quieren eventualmente ¿quiénes mira aquí? ninguno Sfer tenía más seducción ¿sí? ¿le parecía ser César? no, cuando ustedes se vieron en el 2013 Sfer tuvo con su hija y bailaban no sé si se acuerdan en un programa de televisión bailaron los dos ¿quién de estos ocho son capaces de hacer eso? ¿le parece que la uno? ninguna cosa que sale de la rutina actualmente de estos tipos son con sus nietos o con otros pero no tienen la capacidad como ser lúdico ninguno creo tiene la capacidad de ser lúdico entre uno y otro están jugando un rol distinto yo sospecho que Artés debe ser muy simpático en su foro interno última Tomás yo lo encuentro bien última Tomás y ojo que después viene otra pregunta voy a ser sincero en este punto yo encontraba que la Roxana Miranda que no es atractiva pero tenía más sabor tenía más cuentos no me diga que la aprobó no no pero era una mujer eventualmente que tenía más ganas que Artés entonces no me preguntan a mí eso es una cosa que me pasa la encuentro una mujer con más carácter con más algo más que decir lee la última pregunta del masquenario eso también es erótico yo quiero decir efectivamente eso bueno la pregunta es si tengo éxito con las mujeres ya no lo puedo es que las mujeres son muy tradicionales o sea me he casado dos veces ¿en serio? sí dos veces así que eso lo puedes ver como un fracaso como un éxito dependiendo si lo tomas al comienzo o lo tomas al final eventualmente bien señoras y señores Tomás José Vincón en el masquenario vamos a entregar los castos siéntese nomás Tomás ya toma asiento está todo bien yo tengo una duda Tomás corramos esto sí sentémoslo mejor pobre pero honrado ¿por quién me voy a votar? voy a votar un chanchito en primera segunda vuelta y para diputados ¿qué es un chanchito? técnicamente vale como un botón blanco voy a dibujar un circulito con cara de chanchito va a parecer como más una galleta smiley eventualmente pero voy a votar demorarme poco ¿pero puede que innove como era el dibujo? porque a lo mejor le puede salir un Walt Disney ahí mismo lo que pasa es lo siguiente yo creo que un deber de votar yo no creo que y yo tengo que tener mucho amor por Chile de ir a votar un chanchito que en el fondo ir a decir que no me gustan ninguno de los candidatos pero creo que nosotros tenemos que las personas yo no estoy tratando de proyectar a los demás como deben votar cada uno tiene que hacer lo que le parece pero fue democracia cristiana usted durante mucho tiempo ¿no la engrupe un poco? no, porque no lo podía hacer con parentela dentro del gobierno desde el gobierno y pretendiendo pasar al siguiente gobierno sin que nada haya pasado tenés que perjudicarte de otro modo y con más tiempo no tienes credibilidad para eso yo tienes que tener el testimonio de legitimidad y que se escuchen con otros ojos por eso le está yendo mal o sea no tengo nada en contra de ella pero la verdad las cosas que creo que es quererlas todas ya llega un momento donde estás estirando el chicle mucho tiempo y yo quería mucho a su papá su papá supo decir que no a la embajada en Holanda cuando se lo ofrecieron para sacarlo de su secretario de mi de plan si tú me preguntas a mí hay que saber decir que no hay que saber distanciarte y hay que saber jugar este juego más en largo plazo yo voy a ir a votar no quiero vender la pomada lo que quiero tratar de decir es que uno creo que es un deber votar es un sacrificio ir a votar para votar en blanco o para votar un chanchito pero nadie va a interpretar mi voluntad por mí porque los que se quedan en la casa se quedan por distintas causas por flojera porque no pueden moverse entonces interpretar eso es un cacho hay que poner estas cosas en número usted dijo una vez que a la presidenta la estaban usando ¿quién la está usando? bueno hoy día hoy día mira pero mira lo que ocurrió hoy día meo eventualmente llegó y anunció que él era partidario de promover el nombre de la de la estación de los leones de los leones ella o sea mi perro hace la pata mejor que él eventualmente o sea hay que ser bien cara raja eventualmente para eso o sea yo yo lo que creo que las personas tienen que aprender Villalobos por ejemplo el general director de Carabineros usó a la pregunta bueno vamos ahora entendí enchúfese Tomás por favor es que no entendí la pregunta bien ahora la entendí no sí yo voy a decir sincero yo creo que hay personas que han usado Michelle Bachelet como un trofeo personal yo creo que esas personas son efectivamente te los puedo dar con nombre y apelito yo creo que Booster Teitelbaum actualmente el hijo el hijastro de Booster Teitelbaum la usó absolutamente creo que Vivaldi usó a Michelle Bachelet y voy a ser sincero que yo creo que el general Villalobos también usa a Michelle Bachelet ahora si tú me preguntas a mí a mí me da pena por ella eventualmente si tú me preguntas yo creo que efectivamente esto es una mujer que o sea no tengo ningún tipo de confianza ni nada pero me imagino que una mujer eventualmente que envejeció muy rápidamente en la presidencia por así decirlo por ende es una mujer que yo creo que los próximos años va a querer recuperar su vida por así decirlo y sobre qué usted dijiste que tenía Alzheimer ¿hay alguna prioridad de eso? ¿cómo te enteraste? ¿cómo es algo? ¿o se te olvidó la respuesta? no me ha olvidado nada yo de lo que lo que yo he dicho de Alejandro que él tiene una enfermedad degenerativa que hace gatillar el artículo 29 de la constitución en caso de que él salga electo ¿qué enfermedad es? ¿puede ser más preciso? yo nunca he querido decir efectivamente cuál es pero en general efectivamente se ha dicho la enfermedad es correcta ¿se parece al Alzheimer? ¿está en esa línea? ahora sí pero más allá de que yo ¿de hace cuánto tiempo padece esa enfermedad? yo supe este tema actualmente antes de que él fuera candidato a principios del año 2016 ¿pero cómo? ¿entró a la ficha médica? ¿cómo consiguió esa información? se llega a este tipo de informaciones con cierta facilidad efectivamente y la verdad la cosa que más allá de eso es lo que yo he combinado a todos los candidatos no solamente a él es que sin ser en su situación de salud con el país entregando su ficha clínica que es lo que hacen candidatos en otros países del mundo yo iba a entregar la mía había cosas dentro de esa ficha clínica que a mí me avergonzaban ¿como por ejemplo? no las típicas cosas adolescentes pero la verdad que me avergonzaban ¿cómo qué? ¿qué cosas adolescentes? o sea primero que nada para entender ¿no? ayer me preguntaban si yo había ido al psiquiatra alguna vez mi hija fue y cuando mi hija tuvo cáncer fui al psiquiatra entonces están las fichas clínicas de esa conversación con el psiquiatra el 2010 en adelante en mi ficha clínica y las iba a dar a conocer no tenía ningún compromiso en el caso de que Alejandro Guillier ganara la elección ¿la enfermedad que él padece según usted ¿le impediría ejercer el cargo? absolutamente y es más yo tengo la impresión yo creo que Alejandro ya no va a ser presidente de Chile pero más allá de que salga o no yo creo que Alejandro ni siquiera va a ir en los próximos años mucho al Senado se va a ir recluyendo se va a ir encerrando ¿ustedes han visto a Augusto Góngora por alguna parte efectivamente en Chile? por el tema de Alzheimer efectivamente no reconoce a nadie es joven pero es candidato está en debate en el día de hoy va a la televisión está en revista por lo mismo yo creo que los chilenos tenemos el legítimo derecho de saberlo antes de que sepamos que ustedes vieron Dormilón de Woody Allen o no de una película de los 70 pero lo único era una especie de conspiración de tratar de salvar a un líder que efectivamente lo único que daba al líder era la nariz la nariz entonces Woody Allen se robaba la nariz y toda la camarilla que dirigía el país en ese momento persiguía a Woody Allen porque se había quedado con la nariz ¿y cuál es la metáfora? la metáfora es que Guillermo va a gobernar lo que va a ganar una camarilla de personas que en el fondo lo va a administrar y lo va a administrar eventualmente en función de todo lo que son las redes de influencia y vamos a tener un golpe de Estado vamos a ponernos un golpe de Estado ¿pero qué está diciendo? pero déjame explicar porque no es tan terrible cuando yo hablo del artículo 29 estamos hablando de que una camarilla parlamentaria llega a la conclusión de que el presidente no está en condiciones de poder ejercer su cargo un golpe blanco yo te quiero decir que ese golpe blanco ya lo tuvo Brasil lo ha tenido Honduras lo ha tenido Paraguay lo ha tenido Paraguay efectivamente es un golpe que juega a ambos lados tú puedes tener esa camarilla parlamentaria que llega a la conclusión que es mejor que la persona incapacitada no se sepa que está incapacitada entonces llegan a la conclusión de que mejor siguen el cuento por así decirlo ¿y a quiénes ve usted como parte de aquella camarilla? o a lo contrario puedes encontrarte una persona semi incapacitada semi incapacitada que simplemente esa camarilla llega y dice que está totalmente incapacitada y hace lo mismo yo la verdad las cosas que creo que la única manera de llegar y evitar de que eso ocurra eventualmente es sincerana antes de tiempo y cuando tú tienes una situación de esta naturaleza lo que me extraña a mí es que es de que esto salió el año pasado Lagos lo insistió efectivamente está arriba de la mesa no me han desmentido nadie se ha querellado contra mí pero además no lo van a desmentir y no se van a querellar entonces lo que yo tengo la impresión es de que Alejandro es irresponsable consigo mismo con su familia con sus partidarios con el país perfecto oiga Tomás si pudiera ejercer un trabajo en el día de hoy porque ya nos contaba al principio que no está trabajando está trabajando con los migrantes está trabajando ahora con los migrantes en una oficina esto que nos contaba ¿qué trabajo le gustaría hacer en el día de hoy? ¿cuál sería su pega y de la parte de ser presidente por supuesto? no 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 si tú me dices a mí si yo rechotallera mi vida que es lo que me gustaría haber sido arquitecto pero no fui ya de esa cosa ahora yo todo lo que voy a hacer los próximos años tiene que ver con que yo quiero dirigir mi país tarde o temprano quiero dirigir a mi pueblo eso en otro momento me podría haber acomplejado ¿cómo se le ocurre decir eso? hoy día ya esa cosa nadie me mira extraño ni nada y me ven en una pelea distinta entonces todo lo que voy a hacer ¿pero cuánto tiempo se va a dar? ¿una elección más? ¿dose elecciones más? como me dijo Max Marambi un día cuando me salió que estaba bromeando respecto a los epitafios le pregunté ¿y cuál va a ser mi epitafio? entonces se rió ¿el candidato eterno? pero no y lo dijo con una rapidez aquí ya es el próximo presidente de Chile y me cagué en la vida está bueno está muy bueno pero lo que lo que sí te puedo llegar a decir es que yo me quiero dedicar los próximos años a convencer un pasivo electo del país la gente que no le gusta la política de un camino distinto para adelante pero más allá de esa venta todo lo que haga remunerado o no tiene que ver con eso entonces ¿por qué me gustó? acepté a mí me ofreció esa fundación trabajar mientras conectaba la firma le dije que no porque estaba en otra cosa y cuando ya fracasaron me volvieron a llamar y me dijeron ¿por qué no? Tomás nos ayudan a esta cosa y me gusta porque me gusta el tema migrante entonces es para empezar a entenderlo sin una idea preconcebida tratar de llegar y meter tuvo un episodio usted muy conocido aquella vez cuando era candidato y llegó al centro cultural Gabriela Mistral a participar de una actividad de campaña y se cayó en bicicleta entonces en el día de hoy queremos saber si aprendió a andar en bicicleta el candidato ¿no? sí queremos saber pero le vamos a poner una dificultad porque mientras usted anda en bicicleta le vamos a hacer el test de la realidad qué tan conectado está con las cosas que ocurren en el cotidiano Tomás ¿le parece bien? sí fantástico jugamos en este minuto ponemos los sillones en el centro y Tomás Jocelyn Hall va a dar vueltas en bicicleta alrededor nuestro contestando las preguntas Tomás por favor espérese yo se la voy a traer pero espérate bueno yo me quiero cambiar y esa mesa tiene que estar ahí sí es parte de la dificultad Tomás es parte de la dificultad ya ya vamos ya espérate el test de realidad acá lo tienes ya espérate Tomás eso eso esto lo vamos a hacer buena velocidad buena velocidad es difícil andar así en espacios pequeños es de realidad Tomás Jocelyn Hall concentrado vamos no se vaya a caer la primera pregunta Tomás ¿cuánto vale el boleto de metro en horario punta? yo me imaginaría que es 740 pesos exactamente es extraordinario es extraordinario y andando en bicicleta andando en bicicleta la siguiente pregunta ¿cuánto vale la tarjeta VIP? si se pierde vamos a tomar cuidado puede hacerlo más rápido no yo supongo que es escara pero no no perdió mi tarjeta VIP tengo la misma siempre así que porque tengo que saber cuánto me imagino que va a costar 3000 pesos 10.000 pesos es verdad luke media cuesta luke media luke media Tomás la siguiente pregunta es el test de realidad ya Tomás ¿cuál es la estación del metro de la línea 6 que comienza en Providencia? esa es no si ya no me no me no me esa es la de los leones los leones perfecto Tomás no se cayó vamos Tomás no lo deje mal lo está haciendo muy bien vamos Tomás lo está bien estamos haciendo el test de realidad pero están bien los leones ¿no es cierto? muy bien ya vamos Tomás ¿qué es Spotify? Spotify es con que escucho música en mi baño cuando me afeito perfecto 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 muy bien es un parlante que me lo dejó mi hija actualmente bien Tomás lo está haciendo muy bien en bicicleta lo está haciendo otro día lo está haciendo perfecto Tomás ¿qué es H&M? H&M o sea Chile es lo que compite con Sara actualmente muy bien muy bien cayó cayó ya lleva dos caídas vamos muy bien Tomás otra pregunta más punto menos puso la pata en el suelo perdón Tomás lo está haciendo muy bien concentrado ¿cómo se llama este canal donde estamos en este minuto? MIAX bien Tomás lo está haciendo muy bien Tomás Tomás la siguiente pregunta esta es muy difícil atención de nuevo punto menos tres puntos vamos Tomás muy bien lo está haciendo bien ¿qué buses del Transantiago van desde Plaza Italia a Las Condes? bueno la que tomo yo efectivamente pero no de Plaza Italia la tomo efectivamente al lado la oficina de mujeres 503 efectivamente tomo la 503 correcto correcto Tomás una máquina y andando en bicicleta increíble extraordinario última pregunta Tomás andando en bicicleta ¿cómo se pide un Uber? a través de celular efectivamente efectivamente por redes con una aplicación especial efectivamente perfecto ¡impeculante! Tomás y es el hogar señores mis señores ¡impeculante! 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 ¿La VIP? ¿Tiene la VIP? ¿Anda con la VIP? O sea, tengo dos VIPs. Tengo tres VIPs. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tres? Tengo tres VIPs. ¿Qué son? Siempre tengo una cargada, por si me fiscalizan. Veo que usted sí le presta plata a Banco Estado. O sea, todos tenemos una cuenta VIP. Entonces aquí tienes... Ahí tiene las tres tarjetas VIP. Ahí está. Tres y esta sirve también de VIP. Cuatro tarjetas VIP. Ahí están las cuatro tarjetas VIP del candidato... Sí. Del ex candidato, perdón. Y la buss. Bueno, la buss. Sí, está muy bien. Bien, Tomás. Tenemos un regalito. Manejé muy mal la bicicleta, que es todo un tema relevante. Estuvo muy bien, Tomás. Yo lo felicito. Fue un recorrido difícil. Pensamos que lo íbamos a tener que ir a la clínica o algo así, pero lo hizo muy bien. Tenemos acá un regalo. Un regalo, sí. Óptica Bahía. Tú sabes que ayer me enchecaron estas... Estos son los de ayer. Yo tengo 18 pares de anteojos. Ahora tiene 19. Ahora tiene 19. 19. Gracias a Óptica Bahía. Déjame abrirlo. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan en el tir! Espera. Mirá, no. ¿Esa es la arma? Ahí tenemos. ¡Chas! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué estilazo! Algunas palabras para el cierre, algunas palabras para el cierre. Que lo pasen bien, que este programa continúe y al mismo tiempo entretenganse muchachos. Todos, sean felices. Gracias Tomás. ¡Vamos! ¡Viva el 69! Me avisan desde arriba que dijo la palabra efectivamente 73 veces. ¡Es el récord mundial! ¡Sí, efectivamente! ¡El récord mundial de Tomás López López López! Gracias. Señoras y señores, fue la participación de Tomás Jocelyn Hall en el FEA Latitude del día de hoy a través de las pantallas de VX. Quiero dar las gracias a Wendy Pozo Londres, que me viste en el día de hoy la camisa, estos zapatos increíbles. Y los pueden mostrar porque son, mira Tomás, el estilo increíble. Wendy Pozo Londres, Santa Lucía. En Santa Lucía, ahí muy cerquita del Parque Forestal, está la tienda. Es preciosa, mucha onda, mucho estilo y se ve mucho mejor. Bueno, a usted seguramente se le va a ver mucho mejor que a mí. Y yo quiero agradecer a quien me viste, Hans Pozo, que me está entregando las prendas. Entrega las prendas por parte, por parte. No puedo decir eso, viejo. Señores y señores, estamos despidiendo el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana, a las once y media de la noche, una nueva entrega de FEA Latitude, este compendio con lo mejor de lo peor de lo nuestro. Que estén muy bien, ¿eh? ¡Un beso! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!